Mi compadre Cinefilitis nos va a dar su opinión acerca de Motu Revelations parte 2, la continuación. Veremos qué pasa porque la primera parte fue espantosa. Aquí les va. A continuación. Existe un gran contenido en el canal más padre del mundo mundial, César el Matute, en donde existen temas como televisión, películas, deportes, mucho fútbol, eso sí, figuras coleccionables, onda retro, historia y mucho más. Sin más preámbulo, comenzamos aquí en César el Matute. Bueno, mañana, tarde, noche, depende de que no exista ningún tipo de ver este video, colaboración para mi compadre César el Matute. Vamos a hablar un poquito de lo que es la segunda parte, la primera, y esperemos única temporada, de Master of the Universe Revelation, aunque debería llamarse el show del transvestismo, ahorita vemos por qué. Empezamos con Tila, de niña, con sus papás, que aquí rompen lo que es el canon de Master of the Universe, porque aquí Tila es hija biológica de Mana Tharms y Tilana, cuando en el canon de la serie de Filmation de los 80, Tila efectivamente era hija de Tilana, pero su papá era un soldado que nunca llegamos a conocer en la serie. Recordamos que He-Man, bueno, Adam, en la primera parte de esta temporada, había terminado herido a manos de Skeletor, y Skeletor ahora es Skeletor, teniendo ya el poder de Greyskull para él. En una copia última de Fuerza, Stilana, o Sorceress, defiende a los protagonistas, y los teletransporta lejos del poder de Skelegoth. De cualquier forma, Skelegoth acaba matando a Sorceress. Aquí el trato supuestamente más maduro que se les da a los personajes es matar a la mayor cantidad de ellos que se pueda, y con matarlos piensan que están haciendo un show más maduro, siendo que un show más maduro debería ser darle más desarrollo a los personajes. Sin embargo, aquí no se logra, ¿por qué? Porque Tilna otra vez llega a ser una Mary Sue. Sin tener entrenamiento previo en la magia, empieza a dominar los poderes de Sorceress. Salen también, decíamos, Fisto y Clapcham, Solamente para morir. Y si se hicieramos lista de cuántos personajes han muerto ya en esta serie, vemos como se diezma totalmente el número de los Masters, ¿no? Siendo que otros también ya no llegaron a aparecer ni siquiera en esta serie. Por ejemplo, nunca vimos a Roboto, nunca vimos tampoco a Mekanek, a Stratos solamente en un breve cameo. Echan por tierra también el hecho de que Adam necesite la espada para invocar el poder de Grayskull. Esto pretendía ser un fanservice. Sin embargo, ¿cómo es que fanservice sirve para reafirmar para qué esté hecho este show? No puedes tener un hombre hetero, grande, fuertote, mamado, y aparte inteligente, y sagaz. ¿Por qué? Porque esto rompería lo que quieres hacer, que es resaltar el rol de la mujer. Entonces, ¿qué haces para nefrearlo? Lo haces idiota. Simplemente así. Ni siquiera es el Savashima. Porque el Savashima, recordemos que no era un bárbaro tonto, si era una especie de cavernícola. Pero en medio de su tontería, ayudó a Sorceress y la salvó, con lo cual fue acreedor a los poderes de He-Man, los cuales le otorgó Sorceress, en el primer minicomic. Aquí no pasa eso. Otra de las cosas que resulta lamentable, es el diseño del personaje de Evelyn. Cuando Evelyn seduce a Esqueletor, y se hace con la espada del poder, se transforma en esta cosa. No sabía que la espada del poder, tenía el poder de transformar en drag queen, al portador. Pero aquí parece que es justamente lo que hizo. Entonces, ya tenemos solamente pequeñas visiones y cambios de los masters, ya que una vez más, Tila es la que llega a salvar la situación, en la lucha final contra la diosa Evelyn. No es He-Man, no es Esqueletor, que aquí son solamente dos segundones. No es ni siquiera el regreso de Hándalf, el blanco, perdón, de Orko, el blanco, lo que salva el día. Siendo una vez más, Tila, dominando sus poderes de Super Saiyan, grado 4, dios infinito, guerrero dragón, caballero dorado, con el sexto sentido azul, en la que derrota este drag queen, de Master of the Universe. Se decía que esta serie iba a ser una carta de amor, de Mattel, de Kevin Smith para los fans, resultó ser una patada en los bajos. Y todavía nos dejan con el cliffhanger, de que en una segunda temporada, que todavía no se confirma, aparecería Ordak, el líder de la Horda, y a ese ritmo rival, de He-Man. Y bueno, si este video les gustó, y el contenido del canal de mi compadre, suscríbanse al canal de César El Matunte, suscríbanse al canal de Cinefilitis, pues que no se reúne. Así es mis amigos, nos vemos hasta el próximo video, les habló Cicici, su compadre, César El Matunte, y que no se les olvide, tomar su chocolatote. Hey, si te gustó un video, dale like, gustar, y puedes compartir mis videos. Me pueden seguir en Instagram, como arroba César El Matunte. Hola mis amigos, suscríbanse a mi canal, César El Matunte, en YouTube, y nos vemos hasta la próxima. Denle click a la campanita, para que les lleguen notificaciones. les lleguen notificaciones. César El Matunte,